Hey Dios, espero no incomodar, pero el rezar parece no funciona No se si lo sepas, pero aquí todo es de mal Si es que fuimos hechos a tu imagen, ¿por qué hay tanta hambre y crueldad? ¿Dónde estás cuando hace falta? Oh Dios, no creo ya en ti Hey Dios, no quisiera importunar, pero esto ya no puede esperar más Este mundo ya está seco de tanto llorar Si tú y me fuimos hechos, dime, ¿por qué hay guerras y maldad? No acuerdo, no pueden llegar sobre Dios Creo ya en ti Fuiste tu empleador de la enfermedad Fuiste tu empleador de la humanidad 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 Hey Dios, no sé si lo sabes ya Tu nombre sale mucho en este ejemplar Unos locos lo escribieron, trátalo de odiar Esa gente ya tu imagen, piensa aún que esa mierda es real Yo no lo creo tampoco a tu amor No lo creo No, 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 yo no te creo No existe el cielo, ni infierno lo sé, pecados ni santos, ni luz y ver No hay recompensa, ni reino celestial, solo son engaños y decepción La muerte y guerra nos hereto, mujeres y niños sin distinción Enfermedades y destrucción, ahora entiendo que es un error No hay padre, no hay hijo, no hay trinidad, son puras patrallas, un charlatán Si es que hiciera te entenderás, porque el mundo está como está Sin algo no puedo creer, es en ti Oh Dios No hay padre, no hay trinidad, son puras patrallas, un charlatán No hay padre, no hay trinidad, son puras patrallas, un charlatán